Los niños, niñas y adolescentes están de fiesta. Este viernes comenzó el Festival Papirolas en la Expo Guadalajara y el primer día recibió a miles de visitantes que jugarán y aprenderán en torno al tema de la naturaleza y su preservación. Porque es muy divertido. Hay muchos juegos y actividades que hacer. A construir maquetas para las aves. ¿Ya entraste a un taller? Entré a jugar al taller de los ADN o algo así. ¿Qué aprendiste? Los ADN. Por favor, niños, vengan. Está súper divertidísimo. El Festival Papirolas continuará hasta el domingo 20 de mayo. El costo de entrada es de 35 pesos. El Festival Papirolas continuará hasta el domingo 21 de mayo. El Festival Papirolas continuará hasta el domingo 20 de mayo. Gracias.